Un saludo a todos los amigos del canal de Holguita con Sabor. Hoy vamos a estar friendo croquetas de jamón y croquetas de queso para compartirlas a todos. Estas croquetas son muy deliciosas en el desayuno, en las meriendas y bueno en las comidas. Ya friendo las croquetas, miran las croquetas de jamón y queso, que ricas van a quedar. Quedan crujientes, claro que sí. Mira como quedaron las croquetas de jamón y de queso. Esas son las de queso y estas son las de jamón. Qué cosa más deliciosa, que tengan un lindo día. Le mando muchas bendiciones. Si te gusta mi video, regálame tu like. Por favor, si no te has suscrito, hazlo. Gracias por estar en mi canal y por verme mis videos. Bendiciones. Bye.